Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. En la Universidad Pontificia Orivariana Seccional Bucaramanga, el día 15 de septiembre, se llevó a cabo la jornada de integración. Un espacio para salir la rutina académica y pasar un día agradable. Pues el balance es supremamente grande de satisfacción. Una universidad en el concepto de universidad saludable, donde está la salud, el arte, todos los juegos, la posibilidad de que los trabajadores y los estudiantes se integren y se conviertan en este regalo que nos da la universidad cada año, en una jornada en la que verdaderamente nos integramos. Una participación en un punto de UPB vital, donde hay comida sana, frutas, jugos, donde existe la posibilidad de disfrutar un día en aeróbicos, en aerorumba, en prácticamente bailoterapia, teatro, cine, conciertos musicales. Entonces creo que la oportunidad de decir que este balance de las 1.800 personas que se inscribieron están distribuidas en todo el campus y que tanto las directivas como todos los trabajadores están aquí felices, integrando y participando de toda esta serie de actividades. A ustedes, gracias por todo el apoyo, porque todo ese registro nos permite hacer ese resumen y esa síntesis histórica de lo que es la jornada de integración UPB. En este marco de la celebración de los 25 años, estamos muy felices porque la satisfacción es total. Monseñor Primitivo precedió la apertura de la jornada en la cual estuvieron presentes toda la comunidad UPB. A su vez, en la jornada se realizaron diferentes actividades en donde participaron toda la comunidad UPB. Bueno, la inscripción fue por un correo, enviamos y pues por los amigos y por los años pasados que ya habíamos venido, lo enteramos. ¿Cómo fue el recorrido? ¿Dónde inició? Nosotros iniciamos en Provenza, pero tengo entendido que iniciaba en el Parque de los Niños y nos venimos por la autopista principal y ya llegamos hasta acá. ¿Quién lo acompañó? Todos sus compañeros y teníamos unas camionetas acompañándonos en caso de emergencia. ¿Y qué tal la experiencia? Excelente, muy chévere estas actividades, muy buenas, hay que seguirlas repitiendo todos los años. Maravilloso, o sea, desde que uno ve la parte organizativa semanas antes al evento, se nota la capacidad, la logística, el compromiso de quienes lo organizan, porque administrar y manejar todos los temas, los juegos, motivar a los estudiantes, a los directivos, a los administrativos, a todas las personas, eso es un reto. Y pues yo he estado desde temprano muy rico, incluso el tamalito, el chocolate, delicioso. O sea, es un compartir que vale la pena que todos participemos. Además de eso, la integración es como nuestra obligación, sin decir que es una presión, para apreciar todo lo que hay. Ya participamos en los juegos criollos, en el bolo, en el tejo. Ahora vamos a mirar karaoke y después miraremos lo que es la maratón de pistas, en donde hay bastantes jóvenes muy motivados y muy entusiasmados, y con un alto sentimiento de solidaridad por su alma mater, la Contivicia Bolivariana de Bucaramanga. Un abrazo a todos. La actividad de hoy me ha parecido, como siempre, muy buena. He tenido la oportunidad de participar ya tres veces. El día de hoy participé en el evento de Circuito Criollo. Tuve la oportunidad de armar un equipo muy bueno, junto con algunos docentes de Ingeniería Electrónica. Y un valor agregado es la oportunidad que se le da al estudiante de tener el almuerzo, venir a distraerse un poco, y pues las actividades han estado muy organizadas y las personas han venido en su mayoría. Gracias. Esto, y pues quisiera decir que esta jornada de integración ha estado excelente. Es muy importante que la universidad se preocupe, por tanto, por los administrativos, los empleados, los alumnos, todas las personas, para que podamos disfrutar de un buen espacio en el que podamos estar muy bien todos y aprovechar y disfrutar de las actividades saludables y enriquecedores. La jornada de integración me ha parecido muy completa porque tiene diversas actividades entre cabraboques, circuitos, concurso de baile y demás. Entonces, esto es una jornada para la cual uno puede venir, compartir con diferentes personas de otras carreras, de otras dependencias. Entonces, mucho adoro. Seguimos con la actualidad en el informativo UPV. El 13 de septiembre, en las horas de la mañana, se llevó a cabo en el Auditorio Juan Pablo II, el conversatorio con el científico colombiano Manuel Elquín Patarroyo. Desde bacterias en adelante, ojo, porque esto es extremadamente primitivo, desde bacterias en adelante, todos los organismos vivos buscamos reconocimiento de afecto. Y hay varias maneras de buscarlo. Una de ellas es con el dinero, pero el dinero no lo proporciona. El dinero compra el afecto y el reconocimiento. El otro es el poder. El poder realmente subyuca el reconocimiento y el afecto. A su vez, el conversatorio también se desarrolló en las horas de la tarde, en el Auditorio K605, en donde siguió compartiendo sus experiencias, proyectos y aconsejando los presentes. Este mundo actual, miremos a ver cuál es el mundo del futuro, y estuviérmonos para eso, porque se nos vino, es que ni siquiera es una cuestión de pensemos los hicimos, no, se nos vino. En ese contexto, hay que manejar los marcos conceptuales. ¿Qué marcos conceptuales? Y es que estábamos en barro del almuerzo, y me perdonan aquí las hormigas, y todos los santandereanos, y me les saben que con todo el respeto, que me merecen en Santander, están pensando solo en Santander, están muertos ya. Un mundo, aunque es que pensar universal, ni siquiera global, no universal, mire a ver, para dónde va evolucionando, cuáles son las tendencias conceptuales del mundo, y sáptese, aquí, ¿me entendieron? Es la diferencia, no es el, no es el, con el cultivo de la piña, perdónenme, con el de la azúcar, de Navajo, no vamos a conquistar el mundo, porque ya se acabó. ¿Qué me quedo? ¿Qué me quedo? ¿Qué me quedo? Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV. ¿Qué me quedo? nearahu, ¿Qué me quedo? Gracias.